Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. Bueno, en el día de hoy tenemos HODU, que es algo que a nosotras las mujeres nos encanta. Tengo varias cositas, no es tan grande la caja tampoco, es una barbaridad de compra y son de varias tiendas y hay de todo un poco, así que vamos a comenzar. Esto que tengo aquí es de la tienda AliExpress, es una tienda china que puedes comprar online y yo he comprado bastantes cosas ahí, hasta ahora todo me ha llegado súper bien, lo que sí, bueno, hay cosas que te llegan y no llegan a superar tus expectativas o simplemente ni siquiera las cumplen, pero bueno, son cosas que cuestan un peso, dos pesos, tres pesos entonces como que al final después no te duele tanto haber gastado el dinero. Esto primero que tengo por aquí es un lápiz para cejas que hay de varios colores, no es el único color que hay. Este es en el color... bueno, está todo en chino, pero creo que es como un camelita claro, vamos a verlo, a ver qué tal. El lápiz se ve así, es de estos que tienen un creón un poquito ancho, aquí se los muestro. El otro lado tiene el cepillito, así que tiene un dos en uno que viene bastante bien. Vamos a hacerle un swatch para que vean el color. El color no es ni muy cremoso ni muy seco, habría que ponerlo a prueba, a ver... Bueno, esto es unas pestañas que de hecho es la última vez que las voy a comprar, vienen muy bien envueltas y llegan siempre en muy buenas condiciones y me encanta cómo quedan, pero tienen la banda muy ancha. Viene en esta presentación, se ve bastante bonita realmente. Voy a estar usando esta y en un tutorial se las voy a mostrar de nuevo para que ustedes vean. Me gustan mucho. Bueno, es una copia de la marca Anastasia Beverly Hills, que ya lo tengo en otros dos colores. Este es el color Ebony y esta es más oscura, casi un negro, aunque no llega a ser negro totalmente. Estas valen creo que es $2.80, un precio parecido y la pigmentación es bastante buena, así que por $2.80. Para variar vale la pena. Hice algunas compritas en la tienda Target, no sé si han comprado alguna vez ahí. Si no han comprado pueden ir pensando en hacerse alguna comprita, porque lo bueno que tiene Target es que a partir de $25 dólares no te cobra envío. Bueno, de Target compré, les voy a ir enseñando poquito a poco, vamos para allá. Esta brochita de la marca E.L.F., que no recuerdo si me costó $3.00 y pico o $3.00, no sé. Estas brochitas están súper suaves y he oído hablar maravillas sobre las brochas de E.L.F. Esta es de la nueva línea que sacaron, que es negra, la línea anterior era blanca y son un poquito más baratas. Yo la quiero como para el rubor porque la siento súper suave, así que decidí comprarla. Quiero comprarme algunas más, pero bueno, todavía. Ya te lo voy a ir poniendo por aquí. Creo que soy la última persona en la faz de la tierra en comprar este producto, que es la esponjita de Real Technique. Que, oh my God, cuando me llegó que la vi, dije, uff, mucho me demoré para adquirir esta preciosura. Ya te voy a sacar de aquí, mi amor, porque ya te vamos a usar. Miren, esto es un nivel de suavidad. Yo no tengo la Beauty Blender y creo que nunca, o no sé, no me la pienso comprar porque es extremadamente cara. Pero esta creo que cuesta, no sé, $5 pesos, no recuerdo bien. Y me encanta, súper suave, súper, súper suave. Y entonces trae esta parte planita de aquí que me gusta como para hacerte un baking, o para difuminar el corrector, para aplicar la base. Vaya, de verdad que me demoré muchísimo en adquirir esta, pero bueno, no importa. Ya la tengo, así que no vamos a echar leña del árbol caído. Me compré esta otra brochita de la marca ELF, que es para las cejas. Ya le estaré contando, pero hasta ahora como que no cumple mis expectativas. Entonces, tiene este cepillito para peinar las cejas y para difuminarla. Está un poco duro, así que no sé si difumine bien el color. Y esta es la parte para aplicar el producto. Y no sé, una no lo veo muy, muy finito que digamos. Y como que lo veo demasiado suave para precisión en lo que es el trabajo de las cejas. Pero, yo les estaré contando, incluso probablemente lo haga así frente a acá. Lo otro que compré en Target fue este gel de la marca NYX para las cejas también. Este es en el color brunette. Vamos a abrirlo. Estos geles están muy de moda, yo no los he probado. Y dije, bueno, ahora que estoy comprando unas cositas para las cejas, para ver si acabo de decidir qué producto es el que más me conviene. Voy a innovar en este de la marca NYX, que es muy, muy famoso aquí en YouTube. Y, bueno, luce así. Es bastante pequeñito, pero bueno, he visto en otros videos aquí en YouTube que es solamente un puntico lo que tienes que utilizar para arreglarte tus cejas. Así que, no se preocupen que lo estaremos haciendo para que ustedes también lo vean. Vean cómo queda este color porque es el único que tengo. No creo que este tenga tonos rojizos. No compré el Expresso, que es un poquito más oscuro. Porque sí, creo que tiene tonos bastante rojizos, como un subtono demasiado rojo y eso no me gusta para nada. Y el otro color era el Black, que aunque yo tenga el pelo negro, esas cejas tan, tan, tan negras. Como que no sé, no sé. Voy a probar este y ya les estaré contando. Vamos a ver qué más. Bueno, miren, compré, ah, bueno, esto es, ¿qué es esto? Esto es para las cejas de la marca Essence. Es un gel para las cejas, para sellar las cejas para que no se te muevan después que las pintes y lucen así. Y, bueno, lo último que compré en Target es esta base de L'Oreal, que es la Infalible Pro Glow. Es el último lanzamiento de la marca. Este es en el color 207. Pero, aunque estaba aquí, como si no se hubiese usado, ya ustedes seguros estarán viendo o habrán visto o ya está en el canal. Y por aquí les voy a estar dejando el link directo a ese video, donde pusimos a probar la base. Y recuerdo que la puse a prueba por 11 horas. Solamente les tengo que decir que es una base excelente, de una excelente cobertura. Aunque diga que es glow, el acabado se ve más natural que brilloso. Así que a mí me gustó muchísimo. Esta es la nueva base de L'Oreal. Su precio creo que es de 12 dólares con algunos centavitos. No recuerdo bien, pero bueno, ustedes se pasan a ver el videíto, que ahí lo van a ver todo. Y lo otro que compré, pero no es de Target, pero bueno, lo tenía aquí también. Son estos dos lápices de la marca West & Wild, que los compré en la Rite Aid. Y me quedé impresionada con el nivel de pigmentación y cremosidad que tienen estos lápices. Compré un lip liner. Me desesperan. Uy, es tan, tan cremoso y tan pigmentado que vaya, que puedes usarlo de labial. Chequen ustedes mismos. Lo voy a poner así por aquí. Es que nada más que lo apoyé ahí y enseguida empezó a pintar. La cremosidad es súper, vaya, lo recomiendo, pero con los ojos cerrados. Y el otro color es el color negro. Este sí es un eyeliner, pero la cremosidad es la misma. Señores, chequen aquí, chuchuchu, y extremadamente pigmentado. Esta es una marca que a mí, la verdad, me gusta muchísimo y siempre hasta ahora, en los productillos que tengo, que he comprado, ha cumplido bastante bien mis expectativas. Así que, besitos a esa marca maravillosa que está al alcance de muchas personas, extremadamente barata y sus productos son de una excelente calidad. Quería haberles hecho el video, espero que no quede para nada tan largo, para que no se me aburran. Pero bueno, en Target, no sé si saben, quedan unas beauty box mensuales que cuestan solamente 7 dólares. Pero yo nunca había comprado, este mes de julio es el primer mes que compré. Y bueno, en este mes vi dos opciones y dije, voy a tomar las dos opciones para ver qué tal y así tengo un poquito más de experiencia y puedo saber si quiero seguir comprando o no. Y hasta ahora lo único que les puedo decir es que por pagar 7 dólares al mes, por aquí les voy a dejar el otro videíto de la otra beauty box que lo subí hace unos días ya. Siempre viene con esta tarjetita, que está bien bonita. Les voy a enseñar más o menos cómo viene la caja porque es que ya lo saqué de ahí porque había hecho un video. Vienen en estas cajitas y entonces gastas 7 dólares, pero en la tarjeta te viene también un cupón con 3 dólares de descuento. Cuando gastas más de 15 en cosméticos, cuidado de la piel o cuidado del cabello y aquí no le vienen bien los descuentos. Sobre todo para nosotros que siempre estamos queriendo probar cosas nuevas. Y entonces siempre viene, bueno, esta tarjetita y me parece bastante bien de Target, que viene con el nombre de los productos que te envían en la caja. Una pequeña descripción y lo único que les faltaría para que la tarjeta estuviese 100% perfecta para nosotros es que viniera el precio del producto en su presentación original o de aquellos en que ya vienen en su presentación original. Entonces, bueno, este mes lo primero que tengo por aquí, esto es un shampoo balanceador de tonos. Los tonos lo estaremos probando, se ve bastante bonito, ¿a que sí? Se ve súper lindo, me encanta el color, es como un color verde turquesa, no sé si se puede decir así. Y el olor es riquísimo. Vamos a estarlo probando y tiene doraditos, que todo lo que tenga doradito me gana el corazón. Vamos a ponerte por aquí, mi amor, que pronto te estaremos probando. Esto es un jueguito de la marca L'Oreal, shampoo y acondicionador. Es para, como que, estos son como para aumentar el color, o sea, para que el color que tengas en tu cabello se vea más vibrante. Así que, y bueno, de tamaño no está nada mal, son 50 mililitros, 1.7 onzas. Y para probarlo viene bastante bien. Este es el formato, son unos pomitos negros, una tabita rosada. Y en formato de viaje, que también a veces viene bien, no tienes que estar viajando, con los grandes pomos que nos compramos. Bueno, esto que tengo por acá, parece ser una cremita que dice que apliques generosamente en tus dedos y pongas en tu área. Vamos a ver qué es la tarjeta sobre este producto. Dice que está hecho con antioxidantes para reafirmar la piel. Para hacerla más suave. Dice que tiene colágeno. Bueno, lo estaremos probando, vamos a ver en qué parte del cuerpo la podemos aplicar, porque como pueden ver es una mini, mini talla. Miren el tamaño. Más chica que la palma de mi mano, así que, querida, no podemos aplicarte en muchos lugares, vamos a ver en dónde te ponemos. Esto que tengo aquí, bueno, mira, esto sí me gusta a mí. 30 mililitros, una onza, un gel limpiador facial. De la marca Acure, Acure, para tu piel. Y hecho por el planeta. Así que parece que es natural. Es, exacto, es vegano. Así que, ahí está. Se ve de esta manera. La presentación es bastante grande. Para poder limpiar el rostro unas cuantas veces, me parece ideal. Ay, amorcito, cómo te voy a usar. Y esto es una pomadita de la marca Acuapor. Ay, Dios mío, pero estos nombres, porque la gente nos pone nombres más fáciles de decir. Dice que aplica tantas veces como sea necesario. Efectivamente, es muy efectiva. Aplícalo en tu piel, que es para ayudar a eliminar marcas de anés, pequeñas arrugas. Bueno, vamos a probarte en estas arrugas que tenemos por aquí, a ver qué hace. Es bastante pequeñita, pero bueno, te daremos algún uso. ¿Cómo que no? Y bueno, ya lo último que tengo aquí. Esto sí, tengo bastantes expectativas, tengo bastantes ganas de usarlo. Es una máscara, o un rímel, como ustedes quieran decir. De la marca Wet n Wild. Se ve de esta manera. Y les voy a enseñar el cepillo, porque creo que es bastante peculiar. Me gusta muchísimo, porque es de estas máscaras, que tú como que las coges así y se ven grandes, se ven consistentes. Hace falta que así mismo sea lo que viene dentro del empaque. Y el color es súper, súper lindo el color. Voy a acercarme para que me vean bien el rostro, que no me han visto. Miren el cepillito. Uy, ¿dónde puedo ponerlo para que lo vean bien? Aquí nos vemos. Bueno, así se ve el cepillito. ¿A que no está peculiar? Bueno chicas, esto fue todo por el día de hoy. Les mando muchísimos besos. Vamos a ver si para el mes de agosto repetimos con las Beauty Box de tarde. Vamos a ver. No prometo nada en modo absoluto. Aquí tengo las cositas que compramos. Todos los vamos a estar poniendo a prueba. Y no se preocupen, les voy a estar dejando saber qué tan buenos o qué tan malos son los productos. Así que manténgase pendientes. Les quiero mucho. Les mando muchísimos besos. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.